Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, no me dio vuelta, danza Kuduro No te cansa ahora, que tú sola crezas, mueve la cabeza, danza Kuduro This love has taken the sword of me, just say goodbye, too many times before The love is breaking in front of me, I've got no chance, cause I'm going to say goodbye, too many times before Sé que no sabes de mí, y no te puedo mentir, lo que dicen en la calle sobre mí, y no te voy a negar La mano arriba, 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 lo que dicen en la calle sobre mí, y no te voy a negar La mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, la mano arriba, lo que dicen en la calle sobre mí, y no te voy a negar Voy a reír, voy a bailar, vivir mi vida, la, 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 la Salsita Salsita Salsita